Pero seguimos adelante luchando 6 años 6 años luchando Mi nombre es Edwin Adrián Barrientos Cuevas Edwin Adrián Barrientos Cuevas Nombre del luchador invencible Edwin Adrián Su compañero Él es paramédico Su nombre señor Mi nombre es Israel Jesús Mata ¿Cuántos años con su capucha luchando? 12 años como luchador 12 años dependiendo de esa preciada capucha Y el día de hoy Perdimos pero seguimos adelante Lo bueno es que perdimos con grandes luchadores Creo que lo mejor es exponer Que dependió a todo este juego Y que para adelante Estamos en vivo de lucha libre Y que victoria para todos ustedes Israel mata Israel mata señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.